Voy a invitar por aquí al pastor Cristian Marquich, él va a estar guiándonos en esta oración por la familia, así que nos vamos a unir. El propósito es que nos unamos justamente con el propósito de pedir la bendición de Dios. Muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo está la Iglesia de Cristo? ¿Bien? Ay, Victoria, hoy me tocó orar por la familia, yo creo que es algo muy importante, muy fundamental, pedir la bendición de Dios en cada familia de Chajarí. Hoy celebramos en este tiempo los 150 años de esta ciudad tan hermosa que Dios nos ha traído y aún a muchos de los que están acá. Y yo quiero que podamos todos juntos hacer una oración al cielo, a Dios, en el nombre de Jesús, para que pueda bendecir a esas familias que están sufriendo y aún a esas familias que hoy están acá. ¿Les parece? Queremos agradecer a todas las autoridades de Chajarí que permitieron poder hacer este evento. La verdad que para nosotros es una bendición. Estuvimos hablando que quizás nunca se hizo algo parecido de juntarnos todos. Aún de otros credos y demás, ¿no? Siempre un mismo Dios, el único, el Salvador, el que hace todas las cosas sobre nuestras vidas. Así que ahí es donde estás, quiero que me ayudes, ¿sí? Yo creo que la unidad, la unidad trae bendición, la unidad abre los cielos. Y si nos juntamos 100, 200, 300 personas de Chajarí para orar por la familia de esta ciudad, yo creo que los cielos se van a abrir y la bendición de Dios va a descender sobre cada familia. Y aprovechar este tiempo, si tenés algún familiar, algún problema familiar, algún familiar que está en los vicios, en la droga, en el alcohol, si hay violencia, si vos conoces a alguien, en este momento vamos a orar. Yo voy a cerrar los ojos, si vos lo querés hacer, cerralos. Y empezá a decir, Señor Jesús, bendecí tal familia, bendecí mi familia, bendecí cada corazón. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por esta oportunidad. Gracias porque vos estás aquí, Señor, en la unidad donde nos hemos juntado. Representado por una sola causa que eres tú, Dios. Bendice, Padre, la familia, la familia representada, Dios. Padre, bendice a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas. Padre, bendice los matrimonios, aún los ancianos. Trae tu protección, Señor. Trae tu cuidado sobre cada niño, Señor, que vive violencia. En esta ciudad, Señor, oramos en el nombre de Jesús, que tú los protejas, Señor. Que los guardes, que guardes la familia, a los jovencitas, a los jovencitos. En el nombre de Jesús, que puedan acercarse a ti y conocerte, Señor, y poder tener esos valores que nos enseñas tú. Padre, ayuda a cada jovencita y jovencito de Chajarí. Tocálos, bendecílos, guardalos, aún a los adultos, Señor. A los matrimonios, Padre, tu presencia sobre ellos. Trae unidad en la casa, que la familia de Chajarí sea un lugar, Señor, de resguardo. Un lugar de cuidado, que en cada familia los chicos puedan encontrar seguridad, puedan encontrar amor. Hoy oramos para que vos, Señor, bendigas cada familia de Chajarí. Le damos gracias, muchas gracias, porque creemos, Señor, que a partir de esta noche algo nuevo va a suceder en las casas. Algo nuevo va a suceder en las familias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Si querés, dale un aplauso, dale un aplauso. Vamos a continuar teniendo el tiempo de oración y ahora será por la iglesia. Y cuando decimos la iglesia es cada capilla, cada lugar de oración, cada lugar donde un hijo o una hija de Dios se acerca a Él. Para pedirle, pero también para agradecerle, cada casa de oración, cada templo, cada lugar donde se puede dar gracias a Dios y bendecir su nombre. Por eso vamos a invitar ahora al Pastor Juan Villalba. Bendiciones, pueblo de Dios. Le damos la gloria y la alabanza a Él. Él se ha glorificado y enaltecido en esta noche, en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en toda esta ciudad de Chajarí. Él te ama y te ama con un amor eterno. Y con ese mismo amor respondemos a Él en esta hora. En esa unidad con el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere unirnos y quiere hacernos unos con Él. Y lo hace porque nos ama con un amor eterno. Vamos a orar a Dios. Deja que el Espíritu Santo obre su vida en esta noche. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí con su Espíritu Santo. Y quiero orar en tu vida. Transforma, Señor, cada vida, cada corazón. Transforma esta ciudad. Bendecimos esta ciudad. En el nombre santo del Señor Jesucristo, cada hogar, cada familia, sea tu paz, sea tu bendición. Gracias, Señor, por tu presencia. Curiendo este lugar, curiendo cada hogar, cada familia. Bendecimos la familia en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la gloria, y toda la honra, y toda la alabanza sean para ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale gracias al Señor por tus propias palabras. Gracias, Señor Jesús, por permitirme ser parte de tu pueblo, redimido por tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a invitar ahora a la pastora María Simoneta. Ella va a estar orando por algo muy especial en este tiempo, y es por la unidad del pueblo argentino. Por la unidad de la familia, por todo lo que necesita ser unido en este tiempo donde se habla de tanta grieta. Nosotros vamos a pedir por la unidad. Amén. La oración de Jesús, antes de dejar la tierra, antes de volver a encontrar con el Padre, fue un Padre a los que me diste, que sea uno, que sean uno. Es algo tan difícil en estos tiempos lograr la unidad, no solo de la iglesia, de las familias, los trabajos, en tantas cosas. La unidad significa hacernos uno con el otro. La cruz representa esa unidad. La unión nuestra con el Padre y con todos nuestros hermanos. Que sea el anhelo de nuestro corazón, Señor, de cada persona que está aquí, de cada habitante de Chajarí, Señor, de esta hermosa ciudad. Que seamos uno, como vos y el Padre son uno. La unión hace la fuerza. Se dice por ahí, y yo lo creo. Juntos todo es más fácil. Juntos todo es distinto. Así que, yo te animo a que este sea el anhelo cada día de tu corazón. Saber que no estás solo. Saber que no estás sola. La unidad. Ese, ese fue el tema que elegí para hablarles en esta noche. Es tan importante que esta preciosa ciudad, donde al Señor alguno los trajo, otro les permitió nacer. Seamos uno. Mirando a Dios, teniendo delante nuestro la cruz. Yo y el Padre, unos somos. Que los améis unos a otros. Porque, si todos son unos, todo el mundo va a poder creer en esto que hoy nos convoca. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Por eso vamos a invitar a la pastora Elba Gómez. Ella nos va a guiar en esta oración. Necesitamos que Dios bendiga nuestra tierra. Amén. Así es. Como decía la alabanza, hay llover. Yo creo que Dios ya está haciendo llover sobre Chajarí. Yo creo que la bendición de Dios ya tiene que estar produciendo el fruto por la unidad. Produciendo el fruto por cada oración. No solamente de lo que pasamos aquí al frente, sino por todo lo que están en este lugar. Así que levante sus manos al cielo. Todos levanten las manos al cielo y bendiga su tierra. No solamente la tierra lejana, sino la tierra donde usted está viviendo. Porque su tierra tiene que ser bendita. La tierra de la familia tiene que ser bendita. La tierra de Chajarí ya tiene que ser bendita. En el nombre de Jesús, en esta noche, Padre Dios, amado Jesús y precioso Espíritu Santo, bendecimos cada tierra del norte, del sur, del este y del oeste. Y toda tierra estéril hoy se quiebra. Toda tierra que no produce fruto hoy se rompe. Y comienza a germinar la semilla de Dios sobre cada fruto, sobre cada quinta, sobre cada lugar donde hay plantaciones. Dios mío, que la gota, que esa lluvia, Madre, que cada gota de tu lluvia caiga sobre todos los rincones de la tierra. Y sea prosperada la tierra. Y sea bendecida la familia. Y sea bendecido todos los productores. Todo lo que están plantando. Lo que están sembrando semillas. Dios mío, sorprende a Chajarí, sorprende a Argentina, sorprende a la tierra, sorprende a cada pueblo, a cada colonia, a cada nación. Oh, Dios mío, sorpréndelo. Padre, gracias, gracias porque tú lo haces, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso y compasivo para con nosotros. Dele un fuerte aplauso y declare su tierra bendita, declare su tierra donde usted está viviendo. Declare la bendita en el nombre de Jesús. Suelte su palabra, porque su palabra tiene poder. Amén. Vamos a invitar ahora al Pastor Gustavo Barrios para que la fe no nos falte, que esa fe crezca, que nosotros podamos creer aún sin ver. Vamos a pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe y nuestra confianza en Él. Buenas noches, que Dios le bendiga. Realmente hemos orado por la familia, por la tierra, hemos orado por la unidad. Pero todo eso necesita algo que es muy especial, que es la fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este tiempo en el cual ha sido muy difícil para todo el país, para todo el mundo, muchas personas han perdido la fe. Pero acá hay un pueblo que tiene fe. Acá hay un pueblo que la fe lo ha sostenido. Y por eso estamos aquí en este lugar. Para decirle a aquel amigo, a aquella persona que ha dejado de creer, que ha dejado de tener fe. Que crea. Dios, Dios es la salida para todos nuestros problemas. Dios es la salida y la solución para todas aquellas cosas. Pero para eso necesitamos tener fe. Así que amigo, amiga, en esta noche queremos decirte y animarte a que la fe, la fe no la pierda. Porque Jesucristo necesita que nosotros vivamos por fe. Y la fe mueve las manos de Dios. Así que oramos en esta noche. Amado Dios, su buen Padre celestial. Yo te pido, Señor, desde este lugar, de esta tierra, Señor. Te pido que tú, Señor, estés soprando en cada mente, en cada corazón. En aquellas personas que se han desanimado. Y que han perdido la fe. Y que han dejado de creer, Señor. Que nuevamente puedan poner su fe por obra, Señor. Porque realmente, Señor, tú te vas a glorificar. Sobre la ciudad del Chajarí, Padre Eterno. Que damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios lo bendiga. Ahora vamos a invitar un poco al ideólogo de todo esto. Que después tuvo varios seguidores. Y que tuvo el acompañamiento, como decíamos al principio, del gobierno de la ciudad, del intendente, que le dijo, bueno, metele para adelante. Así que, ¿quién va a estar encargado por la oración de trabajo? No puede ser otro que el pastor. Que el pastor. Ya lo pastoreé al Padre Martín. Queridos hermanos, hoy queremos pedir por el trabajo. A veces le digo más, pedí por ganas de trabajar, hermano. Que Dios te dé ganas de trabajar, porque trabajo y pan hay mucho. Y el trabajo lo encontramos ya cuando Dios crea el mundo. Dios sombró. Trabajó la tierra como artesano y sopló. Y de ahí surgió la criatura más maravillosa que es el hombre. Pero también con su palabra, creó y bendijo. Y dijo, esto es bueno. Esto es bueno. Y después de cada día, iba como desplegando la armonía maravillosa de la creación. Y le pide al hombre, terminá mi obra. Terminá con el trabajo de tus manos, terminá la creación que he puesto en tu corazón. Por eso el hombre se transforma desde dentro en el trabajo. Jesús, cuando vino al mundo, encontró un padre. Un padre que era carpintero. Y le enseñó a trabajar con sus manos. Jesús era conocido como el carpintero de Nazaret. Jesús fue también, ganó el pan con el sudor de su frente. Por eso hoy queremos pedir, hermano, por todos los trabajadores. Porque Jesús en su enseñanza dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Y puso en sus parábolas el viñador, aquel que trabaja en la viña. Si hubiera estado acá, hubiera puesto aquel que trabaja en las quintas de Citrus. Él puso también aquel que amasa el pan. Aquel que cosecha. Aquel que el pescador, dice, aquel que busca el pan con el trabajo de cada día. Por eso hoy pedimos por todos los trabajadores. Para que cada día podamos, no solamente ganarnos el pan, sino dignificar nuestra vida con el trabajo. Embellecer la creación que Dios nos ha dado. Gracias a Dios aquí en Chacarí estamos bendecidos. Bendecidos. Y pedimos también el gran trabajo de Jesús que fue en la cruz. En la cruz nos salvó a todos. En la cruz nos dio la salvación. En la cruz, dice, tenemos que también nosotros cargar la cruz de cada día. Y decirle a Jesús, uno mi cruz, con el esfuerzo, con la fatiga, que es la cruz de cada día. Unirla a la cruz de Jesús. ¿Para qué? Para que después podamos descansar. El trabajo pide un descanso. Y ese descanso está en la resurrección. Y Jesús nos prometió que en el cielo nos recompensará de aquellos que hemos hecho. Ni siquiera un vaso de agua dado a un hermano quedará sin recompensa. Y damos al Señor que nos bendiga. Bendiga a aquel hombre que se levanta cada día para mantener su familia y para mantener también la sociedad. Bendícelo Señor. Bendícelo a cada hermano nuestro que busca trabajo. Aquellos que no tienen trabajo. Que tengan la posibilidad de dignificarse también con el fruto de sus manos. Bendiciones hermanos para todos, para todos los trabajadores. Gracias a este conjunto maravilloso de animadores. Nos anima. Yo creo que no podemos irnos en esta noche sin pedirle a Dios la bendición de la salud para este pueblo. Para nuestro país. Así que yo voy a invitar al pastor Walter Mayer que nos guíe en esta oración en esta noche. Fuerte, fuerte, fuerte. Si es para el Señor dale con toda tu fuerza. Bien fuerte, bien fuerte. Vamos a alabar al Señor una vez más. Decile, majestad. Decile, decile. Decile, majestad, ven a mí. Ven a mí. Adorando al Señor puede ser sano. Cuando el Señor le cambia para la vida. En presencia de tu majestad. Sí, Señor. Vamos a orar en primer lugar por las autoridades de la salud, por el director del hospital, por cada una de las enfermeras y de los que han trabajado en estos dos años arduamente, dejando familias. Han hecho un trabajo extraordinario. Vamos a orar por todos los colaboradores de la salud de la ciudad de Chajarí en primer lugar. Para que sean recompensado lo espiritual. Levanta tus manos ahí donde están. Si tenés un amigo, un compañero, enfermero. Si tenés un amigo médico, pensá en él. Decí, Padre, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos, lo bendecimos, lo cubrimos con tu santa bendición, con tu sangre bendita. Dale la sabiduría, Señor, a cada enfermera, a cada enfermero, a cada doctor, para que cuando toque un enfermo con sus manos, seas tú, Señor Jesús, quien esté tocando ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa vez de Jesús, en Marcos 9, 23, dice un poco enojado, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Los discípulos lo estaban desafiando. ¿Cómo que sí puedo? Para que cree, todo es posible. ¿Tú crees en el Señor Jesús? Jesús, ¿tú crees en ese Dios? Poné tu mano en alguna dolencia que tengas, en la que sea. Él va a ser el milagro. Esta es una iglesia unida, con un solo Dios. Estamos unidos en Cristo. Estábamos hablando con los pastores de que vamos a repetir esto, pero tenemos que llenar este predio. Mirá para atrás. Mirá, mirá. Mirá el espacio que tenemos. Nos comprometemos a llenarlo. La próxima lo llenamos. Porque Chajarí está lleno de la cruz de Cristo. Chajarí es de Cristo. Poné tu mano en una dolencia. Poné tu mano en una dolencia. Y si no te duele nada, poné tu mano en tu cabeza. Que seguro que hay argumentos que tenés que derribar. Y también si querés, prepará tu celular y mandale un audio a algún encuentro que está cerca de tu casa. Prepará tu celular y envíale el audio. Vamos a orar por sanidad unidos. No es falta en el que ora. Es Cristo unido como iglesia en Chajarí. Ya estás. Padre, en el nombre de Jesús. Acá estamos, Señor. Sin merecer nada. Pecadores, erróneos, errantes. No capaces de tirar la primer piedra. No podemos tirar la primer piedra, Señor. Perdónanos. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestra soberbia, nuestro orgullo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por no abrir los ojos a la cruz de Cristo. Pero hoy, Señor, te pedimos que tu inmensa misericordia traiga sanidad en mi cuerpo. Traiga sanidad en el cuerpo de quien está escuchando este audio. Traiga sanidad sobre cada mano que está tocando un órgano específico. En el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo derramada en esa cruz absorba toda enfermedad y la destruye en la cruz del Calvario. Ahora, no mañana. Y de esa cruz, de ese lugar de intercambio, recibimos toda bendición sobre abundancia. Declarando que somos un pueblo sano en Cristo. Sano para el testimonio, para gloria de Él, para la excepción del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale el mejor de los aplausos a Cristo. Voy a invitar ahora a la pastora Mirta Gómez, que esté subiendo por aquí. Ella nos va a guiar en la oración por el pedido de misericordia. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Chajarí? Bendecidos. Amén. Vamos a orar por misericordia. En esta noche vamos a levantar nuestras manos, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Señor, en esta noche, Padre amado, te pedimos misericordia, Señor, por aquellos que sufren, Señor. Aquellos que están pasando situaciones, Señor, en la familia, en los hogares. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Saga esta tierra, Papá. Te pedimos misericordia, Señor. Sabemos que estamos en un tiempo de gracia, Señor. Que tú estás esperando, Señor, que nos inclinemos ante ti, Señor. Porque tú nos amas, Señor, con amor eterno, Papá. En esta noche, Señor, que es una noche especial, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón, pedirle perdón al Señor. El Señor está ahí, queriendo hacer algo en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que en este tiempo, Señor, muchas veces nos cerramos a situaciones, a problemas, a dificultades, a no tener soluciones. Pero tú tienes la solución, Señor. Que en esta noche sea la misericordia en cada familia, en cada barrio, en cada lugar, donde haya necesidad, donde haya enfermo, Señor. Que tu mano de amor esté sobre ese lugar, sobre esa familia. Te pido misericordia por los jóvenes, por aquellos que están, Dios mío, en las drogas, Señor, en el alcoholismo, Papá. Te pido misericordia, Señor, por esos jóvenes, Señor. Oh, Señor, en esta noche, Señor, bendecimos este lugar, bendecimos a cada joven, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, porque está el Espíritu Santo en este lugar. Amén. Dios les bendiga. Y llegó el momento de bendecir a quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos de nuestra ciudad, las autoridades. Vamos a invitar al Pastor Juan Manuel Fochesato para que nos guíen esta oración. En esta noche, la palabra de Dios nos enseña en 1 Timoteo, capítulo 2, que Pablo le dice a Timoteo, que nos oren por todos los hombres, por los reyes y por las autoridades, para que venga el conocimiento de la verdad sobre ellos, para que el pueblo esté quieto y reposado y tenga paz. Y eso nos indica y nos enseña que por más que una persona sea especialista en algo, puede no saber nada de la verdad. Por más que una persona sea rey, puede saber un montón de cosas acerca de su reino, pero no saber nada de la verdad. Una persona puede ser un gran gobernante, pero no saber nada de la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, hey, ora por todos los hombres, por los reyes y las autoridades, para que ellos reciban la verdad. Entonces es trabajo de la iglesia orar para que ellos tengan la claridad, la luz, de conducirnos a través de leyes que sean promovidas, que no vayan en contra de los principios de Dios. Porque si hacemos lo bueno y si nos manejamos bajo los principios de Dios, tenemos asegurada la bendición. Pero si hacemos lo contrario, entonces llamamos lo negativo, llamamos las maldiciones sobre la tierra. Necesitamos como iglesia orar por las autoridades para que reciban la verdad, que ellos tengan el entendimiento y la luz de la verdad. Y entonces el mismo Espíritu Santo los va a guiar a promover las leyes que bendicen al pueblo y que traen la paz sobre la ciudad. Así que vamos a orar por las autoridades de nuestra tierra, de nuestra ciudad. Y sobre todo esta convocatoria es de gratitud. Entonces démosle gracias a Dios por los que promovieron el nacimiento de esta ciudad. Los que promovieron que venga gente con ese espíritu trabajador a iniciar esta tierra. Aquellos que también trabajaron e hicieron todo para que esta tierra sea productiva, para que permanezcan las familias, para que se sienta un refugio esta ciudad y así puedan seguir viniendo familias como hasta el día de hoy, que Chajarí ha acogido a personas no solo del resto del país, sino de otras naciones. Yo les decía, decía a la radio ayer a la mañana que Chajarí no es Argentina, Chajarí es una ciudad muy bendecida. Realmente su tierra, su citrus activa la madera, la madera activa el transporte, el transporte activa el obrero, todo. Realmente nuestra tierra tiene trabajo y es una bendición. Hay ciudades que no viven eso, hay ciudades que no tienen eso, pero nuestra tierra sí lo tiene. Y eso ha servido y ha ayudado a que gente venga de otros lugares sin tener un vínculo familiar, sino que venir a buscar trabajo, venir a buscar su sueño, venir a buscar su futuro. Y lo ha encontrado acá, ha encontrado un hogar, ha encontrado tierra, ha encontrado trabajo, ha encontrado estudio para sus hijos. Y qué bueno es eso, qué bueno vivir en una tierra bendecida por Dios. Qué bueno es vivir en una tierra que tiene futuro. Qué bueno es vivir en una tierra que Dios ha bendecido y ha marcado un norte para que toda familia de esta tierra pueda tener sus profesionales, pueda tener su gente que ama, multiplicarse, abrirles la puerta para que otros familiares vengan a esta tierra. Así que gloria a Dios por eso. Oremos para que las autoridades sigan, sigan con este espíritu de bendecir nuestra tierra. Amén. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios desde el comienzo, desde los primeros que vinieron hasta hoy y por los años que van a venir, por lo bueno que se va a poner cada día más nuestra ciudad, nuestra amada Chajarí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque pusiste el sueño de esta tierra. Te has puesto en hombres, Señor, que supieron conducir hasta llegar a lo que somos hoy. Señor, te damos gracias. Bendice las autoridades de este tiempo. Dale sabiduría, Señor, para que puedan conducirnos. Y así, Señor, con temor hacia ti, no ser promovidas leyes contrarias a tu palabra, sino que venga la bendición y permanezca para siempre en cada uno de los ciudadanos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, Chajarí, no solo te pertenece, sino que es bendita y bendice a toda la región. Señor, te damos la gloria y la bendición por cada autoridad que haya, no solo en el gobierno, sino autoridades. Señor, en los trabajos, las empresas. Padre, que haya honra y respeto de los patrones, los jefes y sus empleados, y de los empleados hasta sus patrones, declaramos la bendición de cada uno de ellos, para gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Aleluya. Seguramente aquí tenemos todos diferentes formas de agradecer, de llegar a Dios, de hablar con Él. Algunos más fuertes, otros más bajos, otros desde el corazón. Algunos cantamos más, otros cantan menos. Pero hay algo que nos va a unir seguramente, y es una misma oración. Dice que, y esto lo sabemos todos, que Jesús cuando estuvo en la tierra le enseñó a sus discípulos cómo orar, porque los discípulos le decían, ¿cómo llegamos al Padre? ¿Cómo hablamos con Él? Y a ver si alguien sabe qué fue lo que les enseñó Jesús allí. Muy bien, diez. El Padre Nuestro. Y esa es una oración tan simple, tan profunda, y que tiene todos los ingredientes que necesitamos para llegar a Dios, que qué les parece si nos unimos con esa oración para cerrar esta noche de acción de gracia. Yo voy a invitar a todos los pastores, al Padre Martín, y nos vamos a unir todos en esta oración que sí, seguro, en algún momento de tu vida, por gratitud, por necesidad, por urgencia, dijiste, Padre Nuestro que estás en los cielos. Hasta el que no cree la dice, ¿no? Cuando le aprieta el zapato. Así que lo vamos a hacer pero con fe, creyendo que Dios nos escucha. Así que le vamos a pedir, no sé si lo vamos a hacer a capela como habíamos quedado, Padre Martín, yo que estoy siguiendo el guión perfecto. Sí, no, 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 vengo bien, vengo bien. Así que, bueno, si quiere, usted arranque y lo seguimos todos. Sí, que lo dirija, mejor con el micrófono así. Esta oración que puede diferir alguna traducción nada más, pero le vamos a decir a nuestro papá, como dijo Jesús que lo llamemos, papá, y qué hermoso sentirnos hijos, hijos amados de un Padre generoso. Hijos amados de un Padre que nos ha dado la vida y quiere que la vivamos en plenitud. Me imagino la sonrisa de Dios, la alegría de Dios cuando sus hijos están unidos y cuando sus hijos le dicen, papá, esto es lo que vamos a hacer ahora. Desde acá y desde todos los medios que están siguiendo esta transmisión en su casa, vamos a dirigirnos con el corazón, aunque elevemos también nuestras palabras con la boca, pero el corazón que se eleva agradecido y sentirnos hermanos entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. A ti la gloria y el poder alabado y bendecido Padre. Gracias hermanos, gracias por participar y gracias a todos los pastores que nos han acompañado, el Ministerio de Música que nos ha animado y nos va a seguir animando un rato más.